Los fabricantes nacionales e importados de antiojos de sol ya deben inscribirse ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, y tendrán además que presentar ante ese organismo los niveles de calidad mínima con que fabrican sus productos, según establece la disposición 562 publicada en el boletín oficial. Así de ahora en más, los antiojos de sol que no cuenten con la debida inscripción en la ANMAT deberán ser retirados de la comercialización y podrán ser individualizados perfectamente por los compradores. Los fabricantes deberán abonar 3.250 pesos por la inscripción, mientras que los importadores deberán pagar 4.450 pesos. Según los considerandos de la norma, la decisión se tomó tras reuniones con expertos en oftalmología, quienes plantearon el riesgo para la salud que implica el uso de antiojos para sol sin controles sanitarios. Es un tema que la Cámara de Ópticos venía solicitando, que es considerarse los antiojos de sol como productos de la salud. Esto no ocurría en los años anteriores y a partir de ahora la Administración Nacional de Alimentos y Tecnología Médica ha dispuesto la trazabilidad de los antiojos de sol. Es decir, que los va a controlar desde su producción hacia los materiales con los que se construye. Eso es muy importante porque son un producto de salud, protege nuestros ojos, sobre todo el sol. El antiojo tiene un filtro que se denomina ultravioleta que evita que esos rayos atraviesen el ojo y lo dañen. Entonces es un producto de salud, es una medida muy acertada desde mi punto de vista. Sobre todo en esta época del año, en los periodos estivales, esos tres meses de verano, la gente consume mucho el antiojo que no tiene una procedencia clara en las playas, en los lugares de veraneo. Esos antiojos de sol tienen la diferencia que son antiojos pintados, es decir, son antiojos que no tienen un verdadero filtro de esos rayos ultravioletas. Pero al ser pintados y oscuros, los que generan una dilatación de la pupila, hacen que sea más grande esa pupila y permiten que los rayos ultravioletas pasen en mayor cantidad y generen mayor daño. Por eso es importante aclarar a la comunidad que en general traten de comprar los antiojos en las ópticas, en lugares donde son oficiales, donde tienen cierta garantía sobre el producto, sobre el origen de ese producto. La verdad es que el consumidor no tiene una forma clara de diferenciarlos y es por esto que el ANMAT debe ser el ente que garantice esa trazabilidad. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucede? Es que muchas veces esos antiojos tienen una etiqueta que es de muy fácil impresión y en general vienen de un origen chino y esa etiqueta dice con protección UV, pero no la tienen. El que tiene que garantizar de que de verdad esos antiojos tienen un filtro ultravioleta es la organización de ANMAT, ¿no es cierto?